La historia de tu época Absurda y voraz ¿A dónde está tu cuerpo si lo necesitas? A propósito Es difícil cambiar la realidad general A propósito Es difícil cambiar la realidad general ¿A dónde está tu cuerpo? La historia nos llega a través de fuentes Que no son más que texto Y los textos siempre suponen una interpretación Pero uno interpreta siempre La historia de tu época Situado en su presente Y de separ Absurda y puraz Estados alterados Para romotizar Que Dios lo tenga en la gloria A propósito Es difícil cambiar la realidad general A propósito Es difícil cambiar la realidad general A propósito A propósito Es difícil cambiar la realidad general Pero una persona Es difícil cambiar la realidad general